Buenas a todos, os traigo un nuevo vídeo, esta vez a mi canal secundario, ya que empezaré a subir también mini tutoriales aquí, pero que al ser muy cortos y específicos no subiré al canal principal, aunque aprovecho para recordaros el link de mi canal principal el cual tenéis en la descripción del vídeo, donde también encontraréis muchos otros tutoriales que os pueden ser de utilidad. Sin más preámbulos, una cosa que os puede pasar a los que usáis el Sony Vegas, es que en la ventana principal del programa se pierda la configuración por defecto, y ya no veamos pestañas que antes se veíamos, o que la colocación de las ventanas ya no sea la misma, porque hemos quitado o movido sin darnos cuenta algunas de esas ventanas, por lo que explicaré rápidamente como podemos restaurar la vista por defecto del Sony Vegas. Para ello primero voy a borrar algunas de las pestañas y a mover algunas de las ventanas, por ejemplo voy a borrar esta pestaña de aquí, que de hecho son las que suelen echarse más en falta si las borramos por error, y también voy a mover esta ventana, para desconfigurar por completo la vista que nos aparece por defecto. Ahora llega la gran pregunta, ¿Cómo hacemos para recuperar esas pestañas y volver a poner todo como estaba originalmente? Y simplemente lo único que tenéis que hacer es ir a las opciones de arriba a la izquierda, y hacer clic en la que dice ver, luego en el desplegable buscáis la opción que dice diseños de ventana, que si os fijáis se despliegan más opciones, y una vez ahí le dais a donde dice diseño predeterminado, que es esta opción de aquí, y como veis todo vuelve a recuperar su aspecto habitual. Aprovecho para aclarar que si tenéis el Sony Vegas en inglés, la manera de hacerlo es la misma, simplemente la opción ver en vuestro caso pondrá View en inglés, y la opción diseños de ventana pondrá Windows Layouts. Además también existe un atajo de teclado para restaurar las ventanas rápidamente, y es pulsando la tecla Alt, y sin soltarla pulsáis dos veces la tecla D. Voy a hacer una prueba ahora que he vuelto a desconfigurar las ventanas para que lo veáis mejor. Presiono la tecla Alt en mi teclado, y sin soltarla pulso la tecla D dos veces. Como veis las ventanas y pestañas se han restaurado automáticamente. Por lo que está aquí el vídeo, espero que esta información os sea útil si usáis el Sony Vegas, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!